Nos hemos venido hasta Alcoba de la Ribera, que yo lo tenía un poco perdido y es súper sencillo. Es venir simplemente al lado de Carrizo, a 3-4 kilómetros de Carrizo. Aquí estamos, ¿verdad? Estoy con Rubén. Rubén, que te has tirado al ruedo. Sí. Vamos a explicarles que Rubén hace un mes largo que te has tirado al ruedo y has abierto esto que vamos a visitar ahora. Sí, ha sido una cosa un poco familiar en el sentido de que mi madre y yo hemos decidido montar esta pequeña vivienda de uso turístico en un pueblo muy pequeño, con muy pocos habitantes y hemos, como tú has dicho bien, hemos intentado arriesgar en este sentido. Y bueno, llevamos muy poquito tiempo y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida y la verdad es que seguimos incluso esperando gente en el verano para seguir. Sí, porque me sorprende yo hablando contigo, dices que llevas un mes y poco y prácticamente tienes ya todo cubierto. Sí, ahora mismo el verano, tanto julio como agosto, tenemos muy pocos fines de semana que no tengamos gente. Tenemos gente, si nos abren las comunidades y demás, que esperemos que sí, pues tenemos gente de Valencia, Barcelona, etcétera, viniendo. Rubén, explicaros un poquito. Esto es una vivienda de alojamiento turístico. Sí. Que está diseñada para cuántos, cuántas personas y qué estructura tiene. Máximo, pues tenemos máximo cuatro personas, en las que es una vivienda, como os he dicho, muy pequeña, en la que está bien preparada para familias o parejas, con un salón cocina grande, amplio, un sofá cama que vemos y luego una habitación matrimonial. Tenemos el sofá que se convierte en cama, tenemos la cama matrimonial, un buen baño con un plato ducha magnífico y tenemos una terraza, vamos, un jardín, que eso es un espectáculo, ¿no? Sí, es lo que más llama la atención al final, la gente que viene a estos pueblos pequeños, que en un principio siempre decíamos, pues bueno, los pueblos pequeños a lo mejor no viene nunca nadie a vernos, porque es muy pequeño o no es muy sonado, pero al final las fotos y demás del patio que ahora veréis, pues que da mucha vida a la gente que viene de la grande ciudad a desconectar a un pueblo en el que no hay prácticamente ni un ruido de coches. Se está extraordinariamente bien este patio abierto, tenemos otra parte cubierta, tenemos barbacoa súper importante y tenemos una zona para estar, para jugar, porque tenéis juegos tradicionales, esos que ya no se ven, el juego de la rona, que muchos dirán, ¿y qué es eso? Pues el juego de la rona es un juego de toda la vida. Sí. Luego tenéis una ruta de molinos, ¿no? Que eso yo creo que es algo súper interesante, que eso no lo vemos en cualquier sitio. Sí, tenemos abajo, el pueblo está elevado y tenemos una parte de abajo que es donde tenemos la playa fluvial y... Importantísimo también para decir, oye, tengo otro sitio donde... Sí, y los molinos, tenemos varias rutas entre la gente que han hecho, pues tenemos molinos antiguos, en el que todavía se conserva parte prácticamente de toda la estructura, molinos de agua, en los que podemos andar tanto en bicicleta como andando y visitarlos. Tenemos el río Órbil también en la zona, en el que tenemos también un paseo y se puede ver toda la zona de arboleda y de río. ¿Queremos para pasear, para ir en bicicleta, para pescar, para ir a comer, visitar cultura? Tenemos, yo creo que de todo. Y si no queremos marcharnos, tenemos un patio inmenso, que lo estoy viendo desde aquí adornado con aperos de labranza, pero que no están hechos para colgarse ahí, sino son reales, auténticos de tu casa, ¿no? Sí, sí, todo esto hemos intentado en muchos de los muebles que tenemos y que habéis visto, tanto como los aperos de labranza como todo, son herencia de mis abuelos, tanto paternos como maternos, los hemos estado restaurando, tanto mi madre como yo, hemos hecho muchísimas horas aquí hasta que esto ha visto la luz y pues ahora hemos querido que toda la gente que viene a visitarnos pueda verlos. Bueno, pues solamente nos queda ya para la despedida, es decir, ahí afuera hay algo que Rubén nos tiene preparados en combinación con un amigo tuyo, Samuel, que ahora nos va a explicar quién es y qué es lo que nos ha traído. ¿Te parece? Perfecto. Venga. Bueno, Samuel, explícanos quién eres lo primero y luego qué es lo que nos quieres presentar. Yo soy Samuel, soy el presidente de la Asociación Intercultural Parcón de la Ribera de aquí del pueblo, y lo que tenemos aquí, lo que estáis viendo, pues son dos de los personajes más importantes de nuestro antruejo, de esta localidad. Aquí tenemos el toro y ahí tenemos la careta del torero, que cuando es carnaval pues salimos con todos estos personajes junto con otros, pero fundamentalmente la gente de aquí nos conoce por este tipo de antruejos, de estos dos personajes, que son los más característicos de este pueblo. Bueno, pues esto es una tradición de Alcoa de la Ribera. Supongo que luego la Asociación de Jóvenes también tenéis más actividades a lo largo del año, no solamente carnaval, que es la parte importante. Supongo que Navidad también tenéis participación. Sí, a través de la Asociación todos los jóvenes realizamos otras actividades como en Navidades, por ejemplo, pues los Reyes Magos, repartimos regalos, y cuando organizamos las fiestas, pues en las fiestas es la completa comisión. ¿Esois el alma, no? Evidentemente, sí, así es. Para que luego diga Rubén que esto es una zona de poca población, poca pero muy unida, con muchas ganas de disfrutar y de enseñar las tradiciones. Rubén, Samuel, muchas gracias por vuestra presencia. A vosotros. Nos hemos venido hasta el Reguero Moro. Estamos en Villoria de Órbigo. Esto sería el camino antiguo de Villoria, ¿no, Pablo? Pablo sabe de dónde estoy hablando. Vamos a entrar por esta puerta tan especial. Ana Belén, ¿se puede pasar a tu casa? Adelante, cómo no. Bueno, Ana Belén Alma, del Reguero Moro. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, estás preparando aquí una terraza insuperable. Exactamente, de eso es lo mejor de toda esta comarca. De eso se trata, de que ahora que tenemos que estar en el exterior estemos lo más cómodo posible. Oye, esto ya llevas unos años con ello funcionando así y la verdad es que esto es el espectáculo del Reguero. Sí, sí, eso es la presa de lo que esto fue un antiguo molino, ¿no? Sí, sí, es la presa del Moro, por eso lo del Reguero Moro. Sí, sí, es la presa del Reguero Moro. Y esto fue un antiguo molino de lo que se conserva la mayor parte para que el entorno sea completo. Sí, la verdad es que esto es un espectáculo. Habéis conservado todo el edificio, lo habéis mantenido, lo habéis puesto al día con un comedor espectacular. Sí, sí. 19 años de Reguero Moro ya, ¿no? Exacto, 19 años. Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo va mejorando todo, cómo os habéis integrado y la gente os reconoce porque tenéis una muy buena fama de cocina, una muy buena fama del sitio. Se intenta, se trabaja mucho para conseguir, sobre todo eso, una cocina saludable y una cocina de cierto modo interesante. Vamos a sentarnos y te parece, porque nos has preparado un vinito y a mí me llama mucho la atención, eso hay que degustarlo. Perfecto. Un vino que tiene un aroma excelente. Oye, háblanos un poquito del Reguero, hemos venido ya en varias ocasiones, ya sabemos que tú celebras épocas, jornadas, pero hay cosas que son algo que no se puede uno perder cada vez que se viene al Reguero Moro. Aparte de disfrutar esto, hay que disfrutar de esa comida. Y tienes unos platos muy específicos que son de aquí. Sí, muy emblemáticos del Reguero Moro, exactamente. ¿Qué son las ancas? Bueno, las ancas de rana, los caracoles, que los hacemos tanto guisados como a la yauna, es una versión al horno que también gusta mucho. Y bueno, en carta tenemos varias cosas como muy emblemáticas de aquí, el pulpo a la griega, y luego las jornadas de los calzots, por ejemplo, que esto es el Reguero Moro y jornadas de los calzots van unidos. Sí, yo aquí tengo mi chuletilla y siempre, según la época del año, vais trasladando la jornada de los calzots, que ya acabó. Ahora es el momento que empieza la campaña del arroz, ahora en junio, ¿no? Sí, en junio ahora ya estamos de lleno, metidos en la preparación de lo que serán las jornadas de los arroces. Entonces, luego entre semana, de lunes a viernes, tenéis un menú especial, que no es el menú del día, sino lo llamáis de alguna forma, ¿no? Nosotros trabajamos entre semana lo que llamamos el menú saludable. Es un menú que se compone de cinco primeros, cinco segundos, tenemos clientes que vienen a diario, y de lo que se trata es de que esta gente que tiene que comer fuera de casa, pueda hacerse una combinación entre esos primeros y esos segundos, que sea de calidad y que sea saludable. Claro, y que no le machaque el estómago, porque yo he vivido esas circunstancias y, ojo, es muy delicado. Es importante, sí, creemos que es importante. Tenemos que decirles que los miércoles es el día de descanso, con lo cual, decimos de lunes a viernes, con excepción de los miércoles. Exacto. Y luego los fines de semana sí que también tenéis algo muy especial. Tenemos la carta, una carta muy interesante, pero tenéis tres menús muy específicos. Explícanos un poquito. Bueno, tenemos tres menús en carta, que se podría calificar como los menús de fin de semana, que es cuando la gente tiene más tiempo para comer y puede deleitarse con la carta. Entonces, nosotros lo que hemos elaborado es tres menús que están en la carta y que, bueno, uno de ellos tiene como plato principal la paletilla, que sería el menú paletilla. Otro tiene como plato principal el lomo bajo de vaca, de muy buena calidad, y que sería el menú carnívoro. Está compuesto por otros platos que creemos que se complementan perfectamente lo que es ese menú. Estupendo. Y otro menú del mar, cuyo plato principal, evidentemente, es el pescado. Oye, yo la verdad que aquí se está de miedo. Hoy, la verdad, también es que es un día espectacular, de los cuales disfrutamos muchos, ¿no? Yo sé que tú estás preparando algo para el otoño, para disfrutar no solamente de esto, sino después de una buena comida, decir, voy a darle un paseíto en algún sitio, ¿no? Bueno, yo la idea que tengo hace muchos años es marcar con balizas esos caminos para, bueno, un poco darle la idea a la gente, el que ya la trae, porque hay quien ya la trae y no necesita nada, pero hay gente más ahora que el tema naturaleza, campo y demás se ha puesto tan de moda para los que no viven en los pueblos habitualmente. Y, bueno, con unas balizas pretendo marcar esos caminos, son tres caminos de longitudes diferentes y demás, y, bueno, me apetece un poco que la gente disfrute también de lo que es un paseo por el campo que no hacemos habitualmente. Sí. Pues vendremos a disfrutarlo. Muy bien. Y aquí les esperamos. Tienen ustedes un reto y un punto de encuentro, como tú has dicho, ¿no? Todos los caminos conducen al reguero moro. Exactamente. Aquí hay que venir a disfrutarlo, señor, y les esperamos en el reguero moro. Siempre es tiempo de preocuparnos del campo, pero yo creo que esta es la época ideal, y para eso hemos venido a Masi Motosierras. Estamos en Astorga, estamos en la calle, en la avenida 12 de Mayo, número 12. Número 12. Número 12. Estamos con Masi, Masi que, quien no te conoce, después de más de 35 años. 35 años, sí. Muchos años dedicado al mundo del campo, del jardín. Del jardín, de la motosierra, de todo eso. Y, además, con una marca de sobra conocida, que es una referencia del mundo este, ¿no?, que es Stil. Es una marca puntera, es el número uno en el mundo. Sí, señor. En marca la referencia, hemos visto en multitud de sitios, siempre Stil es el que es la referencia de estos productos. Exactamente. Resumiendo un poquito, Stil, ¿qué es? Porque, no sé, vemos los que no entendemos nada del campo. Yo voy al campo y el campo se echa a temblar. Si voy con alguna ramita de estas, ya entonces se me pone más tierno, ¿no? ¿Qué es Stil? Esto, por ejemplo, ¿qué son? Es una desbrozadora. Desbrozadora, ¿qué es la que vemos cuando están recortando bordes? Es la sustitución de la guadaña. Pasamos de la desbrozadora, ¿qué iríamos? ¿A las motosierras? ¿A las recortadoras? La gama de motosierras para cuando llega la época de invierno, para hacer la leña para casa o para el profesional, para la madera. Sí. La madera se corta con la motosierra. Y luego también en herramientas de este tipo son estas que cortan los cortacentros y demás. Los cortacentros, por ejemplo. Yo los he visto que no solamente los hay de estos de motor, de gasolina, sino que también los hay eléctricos. Los hay eléctricos y los hay de batería. Ah, de batería también. ¿Batería? Porque la secadora, esa manual que había antes, esa ya de su uso. Ahora todo es eléctrico o de motor. Eléctrico hay, pero es menos gama. Hay más gama de motor de gasolina y ahora está saliendo la gama de batería. Ah, de batería también. Claro. Sí, sí, sí. O sea que este también es el mismo formato. Este es el mismo, el mismo chasis que uno de gasolina. Y con el mismo rendimiento. Con batería, con el mismo, con el mismo. Mismo rendimiento que uno de motor. Igual, igual, igual. Esto es para jardines y demás, pero luego yo veo que tenemos unos elementos mucho más grandes, como son estos ya para... Claro, para grandes espacios, para grandes espacios, para 2.000, 3.000 metros. Y luego esta cosa pequeña que tenemos aquí, que... Esto es un rebote, sustituye a todos ellos, pues para no tener que estar todas las semanas llegando. Entonces lo programamos y él sale cuando lo veamos programado. Sale una vez al día o dos veces al día, nos va despuntando la hierba y no tenemos que recoger nada. Él solo se encarga de mantener el césped a un nivel. Da el recorrido, corta, no tiene que cortar y vuelve a ejercicio. Voy a ver la base de carga, se pone hasta la vez siguiente que ya haremos que salga. Bueno, la verdad es que sí que cada día encontramos una cosa nueva. Y luego ya en pequeña herramienta también, porque yo he visto cortadoras de set, vamos, de setos de podadoras y demás. Sí, sí. De gasolina, que son extensibles para poder en altura. En alto. Y luego hay las manuales clásicas de, bueno, pues para pequeñas cosas. Claro, claro. Y luego aquí hay todo tipo de consumibles, ¿no? Todo, todo. Y luego tenéis también un apartado muy importante, que es el apartado de mantenimiento. Y que es lo fundamental. Sí, sí. Sí, porque las herramientas ahora, pues bueno, están todas saliendo con una buena calidad. Pero bueno, luego el mantenimiento es... El mantenimiento es esencial, hay que hacerse no siempre. Bueno, pues esto es un poco la gama de referencia que tenemos en Astorga Steel, que nos está dando un producto magnífico. Y vosotros que tenéis una experiencia de toda la vida, que recomendáis el mejor producto, lógicamente. Lógico, lógico. Bueno, Masi, pues ha sido un placer venir y conocer tus instalaciones, conocer esta marca magnífica que tienes de Stil. Y nada, enhorabuena por llevar estos productos al cliente de la mano. Muchas gracias. Nos habían hablado de un rincón muy, muy especial en Brañuelas. Y nos ha faltado tiempo para venir a ver a Saúl. Saúl, muy buenas. Oye, nos habían hablado fenomenal de este rincón que lleva muy poquito tiempo, pero la verdad es que nos ha sorprendido. Sí, vamos a hacer ahora un año, justo ahora en junio. Y la verdad que súper contentos por toda la gente que viene muy a menudo. Cada día viene gente de Astorga, de León. Al final, al ser del Bierzo, viene mucha gente allí. Para mí eso es muy importante. Oye, has creado aquí un espacio interesante. ¿Esto qué era? Esto era la casa del sobreestante de vías. Estos eran los edificios donde estaba toda la gente que trabajaba antes en la Renfe y en las vías. Sí, porque esto está justo, bueno, el nombre lo dice, Andén 25. Es justo la estación. Eso es, sí, está la estación. Tenemos el museo al lado también. La verdad que en el pueblo han intentado que esto, al final las casas estaban derruyendo. Y ellos, la verdad que con mucho esfuerzo han intentado darle vida al pueblo y esta era una de las maneras para lograrlo. Esto está magnífico. Aquí arriba estamos en la zona de comedores. Tienes cuatro salas completamente distanciadas, impecables para todo tipo de tamaños, de reuniones, de más o menos gente. Aquí podéis hacer celebraciones, ¿no? Sí, hemos hecho, el año pasado aún hicimos una comunión y una boda. Y este año ya hicimos otra boda también. En plan, entre 20 y 30 personas, más o menos. Después, más adelante, las podemos hacer un poco más grandes, porque como ahora hay que guardar distancia, pues tampoco se puede hacer de muchas personas. Pero sí que es verdad que las salas, pues como digo yo, hasta el COVID nos pudo venir hasta bien. Sí, sí, porque ha delimitado un poco, pues eso, la presencia. Bueno, tenemos unas instalaciones magníficas porque tenemos una terraza exterior que la tienes cubierta ahora, pero que eso queda... Sí, en verano hacemos muchos eventos y la verdad que se está muy bien. Ya tienes preparada ahí la barrita y todo para dar una atención personal. Estupendo. Oye, aquí abrís de martes a domingo, lunes descanso. De martes a viernes tienes un horario a partir de las 9 y media de la mañana. Eso es. Y luego ya el fin de semana a partir de las 10 y media. De martes a domingo, de martes a viernes, ¿qué encontramos aquí? Pues siempre tenemos menú del día, que suelen ser tres primeros y tres segundos. El primero siempre suelen meter un plato o dos de caldo. Al final, pues la cocina aquí es muy tradicional, es muy de... Hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Un plato de primero? Pues hoy tenemos los viernes, acá siempre tenemos alubias con almejas, que es el plato más estrella. En los viernes viene mucha gente solo ya por las alubias. Sí. Y después tenemos rabo de ternera, que viene mucha gente solo por el... Son dos de los platos que podemos degustar aquí. Sí, eso es. Y si no queremos el menú del día, tenemos que... Por la semana tenemos el cachopo por encargo. Pero aquí hay que llamar. Eso es. Y luego ya de fin de semana tenemos la carta. Sí. Una carta que... ¿Qué es lo que no me puedo perder de Andes 25 venir a comer aquí? Pues... A ver, yo digo, por lo que dice más la gente y lo que ya sabemos, las croquetas, todo el mundo dice que son espectaculares. A ver, que es algo que, aunque solo sea para pinchar un poquito, la croqueta hay que probarlas. Sí, después tenemos un cremoso badinia, que es un queso de sanchores. Ah. Que a todo esto yo también me voy a abrir un restaurante en esta época. Sí. Y la verdad que está riquísimo. Nosotros trabajamos con la mayoría de los quesos de ellos también. Sí. Y después tenemos el cachopo, la carne a la piedra, que no puede faltar. Son la especialidad de la casa. Sí. El cachopo que tienes un par de versiones. Sí, tenemos uno de jamón. Ajá. Y que es jamón y queso, pues el de toda la vida. Después tenemos el de cecina, que lo tenemos con cebolla caramelizada. Oh, qué bueno. Y queso azul del chatín, que es de matachana. Sí, sí. Oye, y luego he visto también ahí en la carta algo que pones que molde. ¿Qué es un molde? Un molde, pues hicimos en plan los chichos, que es un plato de aquí de siempre. Y lo hemos hecho con patatas, huevos, que al final es el plato que lo ves en muchos sitios. Pero hacemos una salsa de queso nosotros, que es el que le da el punto, pues cambian poco. Claro, sí. Y luego, antes te preguntaba, y si yo vengo simplemente a picar un poco y demás, ¿qué es lo que puedo picar? Pues tenemos embutido, tablas de embutido, que al final embutido es otro... Es otro producto nacional. Después también tenemos la con, que también es de esta zona. De esta zona, sí. Es que al final los niños, pues es lo que más... Sí, sí, sí. Y ya veo que nos tienes preparado aquí un poquito tu selección de vinos que no se puede perder. Por un lado tenemos el dominio del Tares, que es algo imprescindible. Imprescindible, la verdad que para mí tiene el mejor modelo, casi que hay en el Bierzo. Sí. Y bueno, después el Zepas que lo conoce todo el mundo. Sí. Y luego ya pues tenemos esto que es de Ville. Sí. Donde tenemos un Arbaz y un Tinto. Y eso es. Ese... Al final el Arbaz es el vino para mí la gran sorpresa, yo nunca lo conocí. Sí, esos blancos especiales. Sí, gracias a ellos, pues la verdad que es un blanco increíble. Y luego el que quiera cerveza, pues como no, Estrella Galicia, que tienes ahí un grifo que es espectacular. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y para el año que viene, si todo sale así, pues pondremos tanques. Ah, qué bueno. Y ya será pues... Sí, sí, el remate final del Arbaz. El remate final, sí. Bueno, pues este es el punto de referencia. A mí me lo habían contado, yo se lo cuento a ustedes. Y tienen que venir aquí, probar, disfrutar y enamorarse del sitio como yo me he enamorado. Bueno, bueno, nos hemos venido hasta las instalaciones de León 3D. Pues entre otras cosas a comprar consumibles para, bueno, pues para seguir. Nosotros, aparte de usuarios, también necesitamos los consumibles. Nos hemos encontrado con Jesús, porque a ti para pillarte también esto es una locura, ¿no? Esto es una locura, Fernando. El tema de, ya sabes, del emprendimiento y luego lo que viene después es complicado. Fíjate, ocho años ya que llevas con la empresa, que pasa el tiempo a una velocidad terrible. Parece como fue ayer. Una empresa que empezó con un aficio, con un hobby, tú te dedicabas al mundo de la informática, pero en tus ratos libres a ti te gustaba cacharrear. Todo lo que sean nuevas tecnologías a mí me llama la atención desde siempre, informática sobre todo, estudio de informática en la universidad. Y luego pues trabajando en HP, pues todo lo que está relacionado con la comunicación y las tecnologías, pues te llevan uno de los caminos a la impresión 3D. Que de aquella era súper novedoso, ahora no lo es tanto, pero bueno, siguen saliendo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y eso te lleva a montar una pequeña empresa, ya no te digo en un localito ahí en tu casa, sino bueno, poco más. Y ahora lo has convertido en una empresa que ya factura un millón de euros. Uno al año es nuestro, fue el objetivo del año pasado, lo cumplimos, y este año a ver qué pasa. Vamos bien, a pesar de la pandemia ha sido un año muy duro, que nos ha obligado a hacer, bueno, pues muchos cambios a nivel interno, pero hemos conseguido mantener el tirón. Sois un equipo de 6 u 8 personas que estéis ahí luchando, tirando por todo adelante, y estáis cada día innovando. ¿En qué situación estamos ahora? ¿Cuál es lo más normal que la gente usa? Pues lo que usa el 90% de la gente es la impresora de filamento. La normal. El hilo que decimos es la más normal, porque el precio es muy asequible. Una bobina de estas nosotros lo vendemos en unos 16-17 euros, y esto, si te digo la verdad, te aburres de imprimir. Da recurso de sobra, ¿no? Cambias de color, porque hay que cambiar el color antes de gastarlo casi, ¿no? Sí que tienes ahí una gama de colores. Bueno, esto es un pequeño muestrario, sí. Nosotros ahora mismo tenemos aquí hay 9 y 9-18, pero tenemos más de 30. Vamos ampliando. Nosotros investigamos también colores. Investigamos también materiales que brillan en la oscuridad, que cambian de color con la temperatura, que llevan metal, madera, cerámica. Vamos investigando cosas. Aquí tenemos alguna cosita interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, colores que, bueno, que tienen un aspecto muy bueno, como este, que es el típico metalizado de toda la vida. Aquí tenemos un coche en medio que se está montando. Sí, está medio montado, sí. Y tenemos por aquí las ruedas en su material flexible también. Tenemos aquí una pieza interesante. Fíjate que esta pieza tiene unas estructuras auxiliares que se disuelven en agua. Una vez impreso, esto lo imprimimos con nuestras impresoras de alta gama, 2X y 7X, y se disuelven en agua una vez impreso. Esto es un tag, ¿eh? Esto es una tomografía del hospital. Ajá. Se imprime y luego, bueno, pues con esas estructuras que nos ayudan a ganar calidad, obtenemos el modelo bastante, bastante preciso. Y te voy a contar una novedad. Hoy tenemos una novedad que es la impresión de polvo. Esto es una poliamida, un nylon, impreso con polvo con una calidad de 0,03 milímetros. Alucinante la resistencia que tiene. León 3D ofrece también el servicio de impresión. Sí, es decir, no solamente vendéis la impresora, sino que dais el servicio de las piezas que una persona pueda necesitar. Claro, tenemos muchas máquinas para consumo interno también y ofrecemos servicio normalmente a nuestros clientes que ya tienen máquinas y que en un momento puntual necesitan un apoyo, o otras empresas o particulares que necesiten piezas en filamento, en resina o ahora en polvo. Sí. Estamos hablando que, claro, lógicamente esto empezó como una puesta en marcha de la venta de impresoras, pero la impresora consume y luego vosotros le dais el servicio posterior, es decir, desde la venta de consumibles, de accesorios que le falta a la impresora, de asistencia técnica tanto para ponerla en marcha como para su mantenimiento o reparación. Exactamente. Estamos viendo aquí de fondo en la pantalla que también lo que hacéis es un complemento de vídeos tutoriales para cada producto, para que la gente pueda tener una solución, que no leerla, sino verlo en vivo sobre los productos, es decir, sobre la impresora, sobre el filamento, sobre la forma de trabajar. Hoy en día nos manejamos en vídeo mucho. YouTube es el rey de más plataformas y el vídeo, pues oye, nos enseña, la verdad es que bastante rápido. Hemos visto piezas de todo tipo, hemos visto cosas muy simpáticas, cosas muy profesionales, cosas que nos resuelven un problema específico de nuestra bici o de cualquier otra herramienta. Yo creo que, bueno, pues esto que, por ejemplo, nosotros hemos hecho, que tú nos dices la pauta y lo hemos imprimido en la impresora nuestra, luego lo coloreas o, bueno, la verdad es que es un montón de posibilidades. Las impresoras las podemos encontrar en vuestra página web, las podemos encontrar en todos los Rulero y Merlin y en bastantes puntos de venta mayores. Bastantes puntos de venta mayores, ya digo, como Solitium, otros distribuidores. Y directamente la información, por supuesto, que nos pueden llamar, entra en nuestra página web, leonguion3d.es, o escribirnos un email. Yo creo que tenéis todo a la vista, todo a mano y todo muy, muy bien organizado para conseguir ese salto del millón para adelante. Y, oye, los proyectos a mí me parecen una pasada, todo lo que tenéis y todo lo que estáis haciendo y lo que estáis desarrollando, que no solamente os habéis frenado en lo que habéis llegado hasta ahora, sino que estáis investigando en nuevas soluciones para el cliente. Hay que investigar. Nos tienes que ir enseñando de todo un poco, ¿eh? Hombre, os lo contaré todo. Bueno, ahora me llevo yo este rollito y continuamos. Genial. Señores, les esperamos. Gracias. Gracias.